Bueno, primero explicándole por qué venía yo con vosotros. Pero sí que es verdad que, al contrario, es un tema de hablar y hay posibilidades de mejorar los accesos, de mirarme a la zona del Cañiz, por llamarlo, y por supuesto la carretera de la Mata que en estos momentos nos preocupa. Yo simplemente, como os he dicho, soy... Tenemos innumerables lazos de colaboración, lazos afectivos, lazos de historia y que entendemos que debemos intentar, entre las dos instituciones, entre los dos gobiernos provinciales, dotar de los máximos servicios posibles a los habitantes que habitan toda la zona de la larguísima frontera que separa la provincia de Castellón de la de Teruel desde el Toro hasta Lefeite, desde el Toro hasta Fredes. Toda esa frontera, atravesada por innumerables carreteras, requiere de una coordinación de trabajo en labores de mantenimiento, en labores de abordar situaciones de riesgos de nevadas. Y todo eso, de alguna forma, ha monopolizado la ley de trabajo que hoy lo hemos concretado en la zona del maestrazgo, en una zona concreta en la que es cierto que hay una casuística especial por las innumerables tareas de carreteras que tenemos encima de la mesa y que ha llevado al compromiso con parte de la Diputación de Castellón de abordar la conexión de la carretera desde la Mata hasta el orden de la provincia con las casuísticas de conexión tanto de Tronchón como de la Cuba que creo que hay que solucionar, desde el ámbito administrativo con la cesión de esos viales a la Diputación, pero también desde el ámbito físico de la reparación de esas dos carreteras, de esas dos vías importantes de conexión con estos núcleos. Quiero agradecer a Ramón la predisposición que siempre la Diputación de Teluel ha tenido con la Diputación de Castellón para llegar a soluciones y, desde luego, con la convicción de que tenemos muchísimas cosas que hacer juntos, puesto que somos dos provincias que tenemos unos vínculos que superan ampliamente la diferencia de comunidad autónoma o diferencia de frontera provincial que pueda separarnos. Como dice la descripción de la política, que es el arte de llegar a acuerdos, pues nunca mejor dicho. En este caso, más y cabe, pues tenemos que hablar de provincias limítrofes, que como bien ha dicho el presidente, pues tenemos muchas coincidencias. Las comunicaciones son una de ellas, los servicios son otras. Hemos hablado de carreteras, por supuesto que hemos hablado de asuntos de interés, como puede ser la gestión de vial y de invernal en las propias carreteras, también, además de la propia conservación y la propia modificación de tramos de carretera que nos interesan a las dos partes. Y, por supuesto, pues lo más importante de todos es que esa colaboración siempre es efectiva. Y prueba de ello es que también estamos hablando de tener reuniones posteriores para ver si podemos poner en común los servicios de bomberos, que también lo hemos hablado hoy con los diferentes alcaldes que han venido, y llegando a acuerdos para establecer esas próximas reuniones y llegar a conclusiones. Yo solo tengo que tener palabras de agradecimiento porque siempre me ha recibido Javier de manera muy cordial y siempre hemos llevado acuerdos, acuerdos que luego se plasman y que llegan a buen fin. Y entiendo que esta letra será así, por lo tanto, creo que estas reuniones son buenas, son convenientes entre las provincias limítrofes, en las que no se tienen que mirar colores políticos, sino la comodidad y los servicios de los ciudadanos, especialmente en la zona del Maestad, pues como bien ha dicho, pues es la zona interior de Castellón y una zona alejada también de la propia capital de Teruel y principalmente son las que más ayudan a necesitar. Por lo tanto, agradecer una vez más al presidente que podamos llevar a cabo este tipo de reuniones y estos acuerdos.